Mi mamá me anda diciendo que ahora que yo estoy chiquito que no sea tan mecatero que me cortole un poquito Pero es que haya mi escuelita, el frío donde están conmigo unos ricos bombositos que me abren el apetito Cuando yo se hago al detreo, me toco con la helenita y como está tan chiquita, le doy una mordidita Cuando yo se hago al detreo, me toco con la helenita y como está tan chiquita, le doy una mordidita Jason, dejen las niñas quietas No, estoy buscándome, canto Hablando todos los salones, a ver qué meca te encuentro Allí veo unos tudones que me dejan boquiabierto Deliciosa colombina, la que tiene maldianita Cada vez que me liadimo, le doy una chupadita Perdóneme mamacita, que yo sea tan meloso Por tanta golosina, me catearé muy sabroso Perdóneme mamacita, que yo sea tan meloso Por tanta golosina, me catearé muy sabroso Uy, que abajones Mi mamá me anda diciendo, que ahora que estoy chiquito Que no sea tan necateλο, que me cortóle un poquito Cuando yo se hago al detreo, me toco con la helenita Y con esta tan cuquita le doy una mordidita Perdóneme mamacita que yo sea tan meloso Por instanta golosina me catearé muy sabroso Por instanta golosina me catearé muy sabroso